Bienvenidos y bienvenidos a Aventuras Bueno, hoy estamos solitos porque estos días ralzando a copadillo dando clases particulares y estas cosillas así que nada, estamos solitos Para la gente que se me está estresando con que deje de tame animales que no hay casa, lo sé que no hay casa pero intentaré que mañana jueves o el viernes haré directo y construiré un poquito más grande la base y tamiré algunas cosillas más ¿Qué vamos a hacer hoy? Uy, que gallos me han salido, paradas que tengo ¿Qué vamos a hacer hoy? En las paradas han cambiado otra vez cosas, ahora los kibers son morados y ahora hace falta parados más y para los guardianes pero no han quitado los otros que tenía yo, estos que se llaman wicked y los otros que los guardianes ahora, no sé si los han quitado a ver ¿Sí? ¿Ya no están? Es decir, no sé ahora cómo funcionará pero bueno Algo que había pensado, tengo mapas que me hace falta tengo estas cositas está estudiándolo esto de aquí si meto esto y meto esto vamos a armaduras y aquí tenemos en metal tenemos estos que se llaman XB Leggings el este de XB esto no esto no esto no esto no esta poco esta poco y este me haría falta dientes dientes para este dientes 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 ah esto que aguanta muy poco los dientes vamos rápido dientes armadura metal y aquí hacemos esto y con lo que me ha sobrado no, no voy a hacer ninguna de estas no, porque tengo las demás no sé si hace falta y esto que me llama XB no tengo más de esto solo tengo eso de armadura a ver XB amigo, aquí más cosas guantes y esto ahora ya tendría todo el en este completo ¿no? armadura metal espérate porque ahora sabe cuál es XB guardia madre mía coronas ahora coronas a ver coño con la escalera coronas armadura metal corona XB vale que me faltaría las manicas que serán estas de aquí vale esto tiene ¿cuánto tiene? armadura 800 bueno con esto no puedo bueno palmar igualmente porque como ya soy un poco parguela para esto eso que suena para ser el pájaro que tengo vale esto me llevo esto 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 y esto ahora vamos a dejar esto aquí dentro y nos vamos ya nos quitamos la armadura de X-Men y nos ponemos esta que es todavía más no no pero las uñas las llevo no vale y esto se lo dejamos lo dejamos aquí por si me revienta en tener algo a ver bueno no está mal ¿se oye pensado con las uñas? bueno es como si lo vez no hubiera evolucionado a ver ¿qué vamos a hacer hoy? pues primero ¿usted me deja pasar sin ningún problema? vale sí tengo aquí la Reaper Frost en esta o Frost en tío la llama sí bueno como la película tengo que hacer más grande así que supongo que rodearé esto de todo de gemuto no sé lo que haré ya veré lo que hago ya sabéis que yo para lo de para lo de los para construcción soy un paquete vamos a ir con este bichillo le voy a subir yo que sé la velocidad no sé si me aguantará bueno rápido es porque siempre voy con el giganto y ya pues hombre ir con el giganto ya también antes del episodio he hecho un he eliminado todos los animales del server así que supongo que habrá cosas nuevas que salgan supongo a lo mejor no sale nada y estamos haciendo aquí el tonto podría haber cogido tengo un espérate llevo un tlp de estos un tp de estos encima sí vale así que vamos a dar una vueltecilla para ver lo que me encuentro ahora uy este yo no lo tengo eh los he cargado a todos sí creo que había olgado porque para dormir creo que es este botón ahora voy a probar mira un elefante el elefante lo tenía ostras chaval que te he doblado pero cuánto daño haces 9000 es que empezamos con a ver caballo un caballo rosa mantis un parionis que no me apetece saberlo mira que pajete vamos a por algo tiplo arañas para haber no spawneado mucho bicho el problema es cuando dé el spawn grande no no otro dones déjame en paz vale el amatis un enred no se que no se cuantos un huevo de caballos elefantes pero en serio que eso yo creo que esto han salido un montón ah no si de estos ahora de los yo los llamo espermatoceses esos bichos pero no veo nada así que diga mira algo nuevo pues no así que voy a seguir un poquito para adelante te ha cogido que se mueve que se mueve ahí nada nada vale también lo siento por el video anterior que se que se se desincronizó ya se lo estaba diciendo ya ral que a mi tanta es azul a mi pero lleva algo encima ah no es pelaje es el pelaje que tanto tanto con el cañón ese me estaba desincronizando bastante el audio así que bueno pero no pasa nada que le vamos a hacer son cosas que pasan seguramente esta tarde he subado a un directo que hice en twist del juego de piratas dura 5 horas si lo queréis ver bien si no no pasa nada yo lo subo porque por subirlo voy a subirle velocidad ya que en daño vas un poco exagerado y no se lo que hace es decir creo que para aquí mira una rata zombie de estas tío mira pues esto si que no lo tengo lo malo es que vamos a ver el torpor porque si no a ver es que te reviento pero voy a reventar antes estas cosas asquerosas ah y tú te duermes ¿no? ah no han muerto vale nos vamos a llevar una ratita de estas para acaso una rata zombie creo que es vale ahí ha metido el tiro a ver porque esta a ver lleva una armadura que está tocheta pero por si acaso ¿dónde está? hasta aquí hasta aquí 123 hembra zombie roll vale 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 zombie quiere decir que tú comes de esto sé que tengo sé que tengo que soy tonto del net he dejado ah no está aquí vale está aquí golden keeber vale no te voy a dar de esto porque bueno sí no sí no déjate comer una vez y esto se llama zombie roll zombie roll esto tendrá su poco ha sido también zombie no roll ¿qué es esto tío? equipado vale cemento cristal protección tus pasajeros no sé qué no sé cuántos ve 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 y bueno como estaba aquí llevando un rato mira muchachos yo te lo doy y ya está toma come de eso acabamos antes de verdad a ver aquí equipar sí así que le hace falta ¿cómo es que ha de de todo esto? bueno pues ya sabes dónde vas ahí muchachos al hombro activar pasivo todo y recoger ¿cómo quedas tú? bueno quedas quedas a la mano chico sigamos la aventura pip ¿qué suena para aquí? una ripper tío no me apetece mucho la pelea con una ripper voy a bajar la gama un poco mi pregunta es ¿en este server se puede atar a esos pequeñitos? y ahora es cuando me llaman por teléfono un segundo ya está lo siento chicos por este dodo ya lo tame una vez así que te reviento 145 era ese rato los colores me llaman la atención la verdad pero es un rato normal a ver la pregunta es ¿dónde están estos parguelas? ¿tienen torpor sin nombre y sin nombre? what the fuck no tienen sin nombre voy a probar solo por la gracia de saber si puedo atamear a los pequeñitos estos que maría que susto me has dado ¿tú eres un zombie? ¿en serio? ¡eh! ¡lol! que puedo atamearos podéis ser un poco bueno, bueno, bueno bueno, bueno pero ¿y es que pasa aquí? el ataque de las cabras asesinas ¿pero qué sois vosotros para atacarme? a ver, a ver, a ver a ver, vamos a ver a ver, chiquitinas he estado por saco a ver, ¿cuál me gusta más? eeeh creo que me voy a quedar con este yo creo que sí a ver, vamos a ver una cosilla no tienes prime, mamón tú no eres muy de prime ¿no? me han dicho pues toma esto ¿comes de esto tú? sí pues mira me apetecía también de estos mira, tengo uno me ha gustado más uno de mejor nivel pero bueno a ver, que también puedo hacer esto y conseguir prime mira, este se ha dormido quita ahí tú jirafilla que estoy aquí un momento con toda mi vida ya tengo prendes hora sube y nos vamos a ver lo habíamos dejado más o menos por aquí no, tú no eras oye, oye what the fuck si está aquí ah amigo que cambio de color por algunas cosas en especial toma anda y quédate con esto es decir no le han puesto nombre al bicho este que se llama bueno, ya sabéis que son los pequeñitos que salen de Averration ahí está sin nombre sin nombre se llama en ti puedo ah, son del vale son del mod este dejadme una cosilla porque aquí quiero joder como se ve el mapa chavales esto está muy esto vamos a ver ya empezamos con la tontería del día cero muchos me habéis dicho a ver con esto montar ¿qué llevo en el hombro? ah, el cerdete me cago en la leche ven aquí y para acá muchos me habéis dicho ¿por qué no los haces fuera y así no se te buguea? sí, también tengo que cambiar el TP y quitarlo de donde lo tengo porque es una maldita locura cuando entro aquí ahora mismo pero bueno los tengo ahí un poco arrinconados ahora los pobres a ver ratita recogemos y nos vamos otra vez a ver los pobres están todos aquí que no pueden vivir eh, vámonos aquí eh a viajar viajar ¿dónde está este? y aquí por ahora te voy a llevar al hombro hasta que encuentre otra cosa activar tomo unos cuantos filetitos y vale, vale y recoger bueno, casi no se ve pero bueno no pasa nada sigamos ah, mira, mira un mojón de esto ¿para qué eres tú un mojón? pues para esto ahora vamos aquí le vamos a fabricar y puedo fabricarme esto sorry esto es para la base con un dragón no sé qué no sé cuánto yo me lo fabrico y no sé ni lo que es pero me lo fabrico y aquí tenemos a esto que creo que hace caca que es de caca no lo sé eh, velocidad eh, no, no, no que esto me lo quiero llevar que aquí no lo quiero dejar eh, recoger alabonos creo que es un rastro alfa macho por el color así que vamos a seguir caminando un poquito a ver que como hago eso estar spawneando bueno, spawneando ya están los malditos calavares calavares calavero calavero como están ahora para aquí los calamares ya empiezan otra vez a tocar las narices ovejitas no sé qué voy a eso ya lo había visto mira macho parece que está echando la carrera pam 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 no ganan se han dormido todos flipo voy a intentar voy a ir caminando caminando por la vida en el mono a ver si encuentro algo nuevo eso no es nada así que ahora venimos chicos bueno chico estaba por aquí y ya he contado el típico y robosauros de los huevos este que o como se llama robocop o como se llame o robocop no sé como se llamaba antes de tamear que si me voy a decir en los comentarios he leído mucho que me preguntéis siempre que ha pasado con el exoci os lo voy a decir ya porque como ya lo he dicho en todos los comentarios que el exoci va a cambiar su canal y va a hacer algo nuevo y ya veréis lo que es darle una semana si queréis saber más información sobre lo que está intentando bueno lo que está intentando lo que va a hacer podéis seguir en instagram y en twitter a jesuseron y a alexosi y sabréis lo que va a suceder en sus canales así que ahora lo que vamos a hacer es este personaje que se me transforma en cosas 15.000 y 29.000 de torpor bueno a ver esto con flechas me la puedo jugar es decir hombre con flechas yo creo que cae así que a ver chico ponte aquí ponte aquí hemos dicho y ¿dónde estás chiquitín? vale a ver vamos a ver toma ahí tienes un regalo es que no le hago nada de ver estas ¿te has sacado el buguet? porfa vale no se transforma en nada es lo que me sorprende ¡qué susto me has dado bicho! esta armadura es increíble ¿no? vale a tomar por saco machacho tú vamos a seguir contigo que estamos jugando tú y yo joder quiero saber el torpor que te hago es que te bajas muy rápido es decir voy a disparar flechas de estas que creo que es más rápido voy un poquito más rápido que con los dardos vale amor eso no te ha hecho ni pupa me parece a mí que esto es una basura pinchar en un palo lo que estoy haciendo también ahora es que es que me cago te voy a tener que dar un mordisco al final ¿eh? lo que puedo hacer es cuando lleve un poquito más de torpor meterle el un mordisco con el monico porque es que entre carga y todo esto supongo que con dos personas disparando es más rápido pero estoy solito disparando al rex para los que estéis viendo este vídeo seguramente esta tarde hago un directo de un juego de ¿cómo se llama? warhammer no sé qué permito se llama creo que es tipo como diablo pero con gráficos tan guapos y en primera persona así que bueno sé que eso no le llamará mucha atención a la gente pero es un juego que tengo ganas de me cago en la leche de probar entonces estaré supongo que uff susto que no me ha dado ¿cómo vas? detorpor joder tío mira lo vamos a probarte ven aquí chico ven aquí toma ah mira tampoco le hago mucho daño cuidado cuidado que no le hago tanto daño como yo quería joder yo aquí haciendo bobadas lo que va ¿cómo se llama esto? un robosaur vale aquí con esto vale sí también me pregunta es ¿me puedo subir en ti ya? sí vale recoger vamos a poner esto primero activar vale tenemos a este que tiene de vida bueno 21 bill tampoco es que ¿cómo vas de rápido? bueno va mal vamos a matar para aquí algo que sea normal y que no nos reviente la vida bueno a ver a ver que no nos reviente la vida y voy a por un titán de estos ah mira fácil fácil y para toda la familia a este pequeño que además me vas a dar niveles botón clic derecho ¿qué hace? vale muy bien con la C nada con el espacio tampoco y con esto te hago un daño que es ridículo venga ya no me lo creo vamos a hacer una cosa neutral que ataque el mono también bueno tampoco es que a ver voy a atar un poquito pero bueno ¿qué le vamos a hacer? si hago así el mono no me voy a atacar ahora bueno bueno me he quedado ciego es para flipar ¿te imaginas que muere ahora el bicho este? vale ya que con estos niveles que me da la hora tendremos para un ratito y a ver más o menos sé cómo se utiliza este mono así que no os preocupéis que ahora hago los los cambios a ver si funciona que es otra vamos a ver tengo de vida con todo su bueno tampoco es una maravilla tampoco es una maravilla bueno aquí sí y aquí ostras tú que te mato toma 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 filetes come come buah se escure esto en la resa se supone que si le damos a la Q se transforman otros animales a ver ¿ahora qué somos? esto de aquí ¿y ahora? ya no se transforman más cosas solo se transforman en uno se supone que tú 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 que lo revienta esto transforma en otra cosa chico quita para allá se supone que el robo este se transforma en cuatro cosas luego hay un luego hay un este un un raptor que se transforma en casi todos los animales hay un grifo que se transforma en otro animal si hay como como unos ocho o nueve animales cada animal se transforma en uno el robo saure este se tendría que transformar en cuatro o cinco animales y luego está metamoraptor o algo así que se transforma en quince o veinte animales pero ya se transforma en otro vale tarda como un ratito ya lleva tres animales transformados creo que este se transforma en cuatro o cinco y el otro se transforma el que te digo yo el raptor se transforma me parece que en casi todos los animales del del juego y luego eso pues hay un águila que es águila y anquilo hay un oso y creo que luego se transforma en un mosa puede ser bueno algo así pero es eso luego hay animales que tienen dos transformaciones solo hostia tú en serio de verdad eres un poco cansino bicho ven aquí vengo de tira gacas el otro tira gacas hostia tú corre corre y hasta aquí robosaurio no 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 el raptor si nos hemos librado por esto yo creo corre corre raptor como vas de vida os toca a ti tomas eh a subirte la vida un poquito luego te sube la vida cuando te pueda deja de fliparte y vanos entonces va rex trike rex trike joder faltaba un hipopótamo es un hipopótamo zombi no rex trike raptor y el anquilo también creo que hay evolucionado bueno se ha modificado y no sé si tiene alguna más puedo probar aquí dentro del agua no sea que salga algo de agua pero no sé si tiene más creo que tiene alguna más a ver vamos a probar me lo parecía por eso no quería hacer esta locura bueno bueno no por otra forma me voy a ir a otra cosa vamos a quedar aquí y vamos a morir vale pues te transforma en ¿qué es esto? esto es un mosa ¿no? me parece no no que se me muere me tiene la cabeza aunque sea ahí dentro transformate en otra cosa chiquitín tiene como un no sé es como un cold down es que como tengo el action a la derecha no vea el tiempo que pone veo que cada 25 segundos lo puedo cambiar así que mira pues genial lo vamos a hacer el pick up que no sé si se lo había hecho ya activar pick up y nos vamos a ir para casita porque ya está la liola rica y este pobrecito no quiero que me lo maten ahora mismo a ver transformate en vale en un rex pues genial vamos a poner aquí un tp de estos así ya te encuentro aquí en esta zona y vamos tú vente para acá los pongo a todos en pasivo y nos vamos para adentro he puesto otro aquí es decir que tengo esta zona más o menos pillada me faltaría otro aquí y otro por aquí yo creo desde peso y tendría todo bueno no aquí aquí y aquí pondría a ver vamos a hacer tonterías porque si no voy para casa viajar ¿me habéis venido todos? vale si 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 habéis venido todos eh hostia perdón la gama gama 4 por ahora y bueno pues aquí tenéis la super casa vale perfecto ahora cojo y para que haya un poco más de espacio cogemos a este y le damos a la Q y ya está y ya ah mira también se ha convertido en en esto no se ha convertido antes en un parasaurio ¿no? de verdad no que suena que os pasa que os pasa aquí a todos tranquilos 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 así que nada chicos lo vamos a ir dejando por aquí es un vídeo así de 24 minutos 25 eh mañana tendréis otro capítulo pero mañana no sé si será mañana os avisaré por twitter y por y subiré un vídeo a youtube para que lo sepáis pero si mañana puedo que creo que sí no lo tengo muy seguro pero seguramente sí haré un directo haciendo la base más grande y también haremos algún bichillo más que contremos y a lo mejor me busco me fabrico esto de aquí a ver fabrico un mantín que lo busque un raper fabrico el radioactivo station ese y y hacemos una raper queen de estas de radioactivo así que nada chicos muchas gracias gracias por todos los comentarios me habéis dicho que con la raper antes de que me vaya porque así me lo podéis confirmar vosotros aunque haya un poco de río en la hora me habéis dicho que con la raper puedo saltar what the fuck la he cogido sin querer a que la he liado ah no y a ver os digo con el botón derecho hace esto con la c hace esto con el botón izquierdo hace esto y yo cuando salto se esconde así que ya me diréis que botón es porque me ha dicho que salta y estas cosas así que nada chicos muchas gracias por todos los consejos y por toda la ayuda ya lo sabéis y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego estaba aquí para hacer la foto de la de la miniatura y he dado otro cambio y se ha convertido en un que chal en un maldito que chal así que ya sabemos que tiene otra evolución además de todas las que hemos visto y ahora voy a darle y se convierte en un raptor vale pues creo que ya que ya esas son todas las evoluciones que tiene así que ahora sí que me despido hasta luego bonus del clip del clip es que se me olvidan las cosas que había hecho la maldita cosa esta de nieve que es no lo sé porque he venido para ponerlo aquí te pongo que asco de bicho pero esto que hace what the fuck solo se tira pedos en serio les puedo poner algo en la cabeza le puedo poner a ver aguanto aguanto le puedo poner un a ver y que no sé para qué sirve esto en verdad me quedo sin esto en serio por la tontería esta equipa bueno bueno que me quedo ah que me cago vivo ahora me he quitado lo de esto ah que si estás cerca no paras de cagar hasta tú 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 me puedes devolver mi mi casco ah que te lo quieres que desequipar vale vale ya lo tengo ya 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 recoger 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 chaval que lleno esto de hombre esto para poner animales mi pregunta es ya sé que es un bonus clip un poco largo se cagarán todos aquí dentro a ver madre mía todos cagando y sin ponerlo casi ah cagar cagar cabrones vale vale ya 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 relajaros ya 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 bueno pues para eso sirve el muñeco de cagar para que todo el mundo cague así que ahora sí que me despido muchas gracias y hasta luego pues para que todo el mundo cagando